Música Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. En la actual situación de desempleo somos las mujeres quienes mayoritariamente soportamos la precariedad laboral y desigualdad salarial. La lucha contra la discriminación salarial es la lucha por un empleo de calidad, por la defensa de los servicios públicos y contra los recortes económicos, sociales y de derechos que incrementan las desigualdades y la pobreza. No podemos permitir ningún debilitamiento en el compromiso por la igualdad. Es el momento de participar y reivindicar un nuevo modelo que incorpore los avances necesarios para situar a las mujeres en el lugar que nos corresponde por capacidad y equidad. La presencia de las mujeres en los ámbitos de representación, dirección y responsabilidad es garantía de libertad, democracia y talento. Música 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 Me convertí en activista sindical porque quería mejorar las condiciones laborales de mis compañeros y mis compañeras y considero que la mejor manera es participando activamente, siendo delegada. Por eso lo hice. Música Decidí dar el paso pues porque en la empresa donde yo trabajaba había un comité de empresas formado por cinco mujeres, ¿no? Pensé que ya era hora de alguna forma de aportar mi granito de arena a eso que significa defender lo colectivo porque siempre se preocupa una más por lo individual que por lo colectivo, ¿no? Trabajo en una empresa de telemarketing y mis comienzos en la empresa fueron para trabajar en una campaña que era una campaña externa, un edificio del cliente. Mis compañeros que eran compañeros que hacíamos lo mismo, la misma actividad, era un recobro, pues eran contratados por IBM directamente y cobraban pues tres veces más que yo. Me di cuenta de que esa realidad había que cambiarla, había que cambiarla o intentar cambiarla. Veía y todavía creo que la psicología, que es eso que yo estudié, podía ayudar a que las personas fueran más felices en sus puestos de trabajo. Enseguida me di cuenta de que eso solo nos lo creíamos los recién llegados a recursos humanos. Tomé conciencia de que hay dos partes en el mundo laboral con intereses diferentes y de que precisamente yo estaba en la parte más débil. Y convertirme en delegada sindical fue la mejor manera que encontré de tomar partido para intentar reequilibrar la balanza. Me convertí en una activista sindical hace prácticamente desde que estoy en la organización en la que trabajo, que son casi 19 años. Por mi condición de trabajadora social me parecía oportuno la defensa de los derechos de los trabajadores. Roja es una ONG y dentro de sus principios está el respeto a las personas y como tal el respeto a los derechos laborales. No deja de funcionar como una empresa, con lo cual era muy oportuno el que yo entrase en el comité de empresa. Puede estar muy bien que yo quiera apoyar y defender a la plantilla o a la plantilla en concreto. Puede estar estupendo ese tema, pero si no estás metido dentro de un sindicato que tiene una organización, que tiene claro unos proyectos, hacia dónde vamos, qué queremos hacer y demás, pues es difícil que tú puedas llevar a cabo ese fin o ese desafío que te presentas. El sindicato va a poner a tu disposición toda una estructura para orientarte sobre cómo actuar y para poner los límites de vales a la empresa. Empiezas a conocer legislación, empiezas a conocer derechos que no sabías que tenías. Tú puedes participar en las decisiones que se tomen y dar soluciones a los problemas que tus compañeros tienen y los tuyos. Estar uniéndote a otros trabajadores y trabajadoras por reivindicar derechos y conseguir metas. Otras cuestiones tienen que ver con el contrato, otras cuestiones tienen que ver con la conciliación, otras cuestiones tienen que ver con la reducción de jornada. Son muchísimas cuestiones. Entonces, el amparo y el paraguas que te da el sindicato no lo tienes en ninguna otra organización. Fundamentalmente, esta es un poco la razón. Lo más difícil está siendo afrontar todos estos ataques brutales continuados que están haciendo contra los derechos de las personas como ciudadanas y como trabajadoras. Cuando te implicas y eres delegada tienes obstáculos, evidentemente. Te enfrentas a muchas personas que no comprenden lo que estás haciendo, no comprenden tu trabajo. También hay dificultades a la hora de compaginar, la conciliación de la vida personal y la vida laboral. Tengo un niño de 7 años, divorciada, pues conciliar es difícil porque es verdad que intentamos lo que las empresas decimos que tenemos que hacer, pues en el propio interno del sindicato nos cuesta. Nos cuesta por las reuniones, habitualmente hay reuniones por la tarde, hay que viajar. Ser escuchada, es decir, tienes primero que buscar el ámbito donde puedes ser escuchada. Y cuando eres escuchada, que las demás personas se crean que hay otras formas de hacer las cosas. Bueno, en general no ha habido momentos difíciles, aunque sí que es cierto que hay momentos desagradables. Para mí lo más costoso es que los compañeros entiendan que me importan como personas, pero que tengo que defender aquello que es justo. Y hay gente que a veces le cuesta entender esto. Hay una viñeta del roto que a mí me gusta mucho, que dice, ven trabajador, que vamos a negociar tú y yo. Pues está claro que esa viñeta del roto en nuestro ámbito laboral es fundamental. Y tú solo no vas a poder, ni tú sola vas a poder. Creo que es una manera de luchar y yo las animaría a implicarse. Además que creo que es muy importante que tengamos visibilidad en el sindicato como un paso hacia la igualdad. Y además que quien nada hace, nada cambia. Así que sí, las animaría. Yo me siento más completa, es decir, como persona, ya no es como sindicalista, sino que como persona, yo me siento más realizada si lo que vamos proponiendo se va haciendo. Y no podemos separar lo personal de lo laboral y lo sindical. Al final somos un conjunto. Es verdad que para nosotras a veces es más complicado porque venimos asumiendo la mayor parte de las áreas domésticas, somos las principales cuidadoras de niños, de mayores. Pero precisamente por eso, para romper con todos estos roles, es necesario que nosotras hagamos un esfuerzo para que lo que vayamos construyendo socialmente entre todos no tenga solamente en cuenta a los hombres. En este momento, puesto que llega el día 8 de marzo, me parece muy oportuno indicarle a otras compañeras que aún hay mucho que hacer. Creo que ha habido muchísimos avances, pero todavía hoy existe una situación de desigualdad en el ámbito laboral hacia las mujeres. Y además, el sindicato es todavía un sindicato mayoritariamente de hombres. Pero nuestra voz tiene que ser oída porque además nuestra voz siempre supone un valor añadido en cuestiones de sensibilidad y en cuestiones de ejército. Gracias.